Encontramos a Cucho aquí en la carretera Encontramos a Cucho Julio A mi solo me llamaron que tenia un gran problema Alla donde la gresenda Ahora si estas peleando Julio No puedo Mira Julio Todo esto Ni nosotros Lo sabiamos Porque Vos llegaste alla a la casa Y que dejaste el telefono Y te agarro caido en la movida Mira puedo decir algo Yo hice favor a una muchacha Ella dice ah usted anda cogiendo Grandes tapas Hasta que me revolque con ella A la y uno puede ser favor a las personas verdad Medio despues Lo que ella dijo Cucho Y ahi estaban todos muchach Fue de que vos gastos no le dabas Cosa que nosotros no sabiamos De que realmente Andabas con la cancha Andabas con esas No se que mas va vos De que no dabas gato Pero de que era con esta mujer La mujer de este Que se llama el Del pelón El pelón Porque te ensena el audio del telefono Que ella lo hizo y del tuyo Y ahi claramente esta Que ella lo hizo Que ella no me dijo Que ella no me dijo Yo porque me ha aguantado Pero a ver si ya No se para donde iba No se para donde va No se para donde va No se para donde va Osea que le vas a Las personas le están ayudando Por el tema Vos no estas con ellos O si A ver vos Cucho Como como La mera la verdad es que ya grabamos con la Grisel Y el presidente creo que las patojas Se pegó Se pegó Y tu papá ahí estaba Osea que ya se dieron cuenta Yo vea como hasta mi mamá le alegó Nosotros al principio Nosotros no quisimos hacer nada Porque Incluso ahi estuvo Roma No se por que razón Reventó Termino de reventar la bomba Pero nosotros estuvimos ahí desde el principio Creo que ahora tienen una parte de las patojas Y pues nosotros la versión de que Cucho quiere irse Para donde no sabe No sabe ni Pues Julio Mira yo Esos días que estuve así pegando con la mujer Yo pensé en mi papá No lo que dicen Yo regresé Mejor allá con mi papá Pero vos regresaste Regresaste con ella Pues si pero Pero vaya Pero andate para la casa Osea no Osea no Imaginate que ahorita vea esto El esposo de la muchacha Pero vos andabas con esa Pero vos andabas con esa Yo no lo que andabas con la mujer Pero no Que ahí no te llamaba Cuando vos te fuiste Le decía que ahí estaba Va de mensaje Va de mensaje Y llamada Pero le decían los audios Los audios le decían que Que se apurara con el piso 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 Que él iba a salir bien Si a las 2 de la tarde o 3 Osea su marido El marido de ella sale a las 2 o 3 Y como que cabeza Y no esta mi tía 80 tambien Bueno Como voy a ir Y porque también te vieron Alli Si se vio en el piso 80 Vaya Yo iba a encontrarle el dinero a ella No esta mi tía 80 Y que te presto dinero ella Ella me presto Ella me presto Si si Mira el error que vos tuviste Que vos te prestaste Mejor hubieras dicho No tenes Si porque Igual A eso mira Escucho A eso fue lo que ella Osea Bricelda tomo eso Fue porque Ajá Pero aquí ella La multa era mejor ¿De acuerdo? A eso No tenia Así no hubiera pasado Si porque Como dije A su parte personal Y que ella va a pensar esto Desde que va Hay algo ahí mas que Si porque hasta en lo que decían los audios Sí, pero eso voy a tener que ser lesionado bien. Digo, yo no te vi, porque yo venía rápido, porque a mí me avisaron de que estabas allá de la griselda, y como ya ves que la griselda tiene un orden de la griselda. ¿Y dónde te vas, güey? ¿Mejor me agarras? No, hombre, mejor. ¿Para qué harías de pensar las cosas? Ahorita vas a estupir de la mente. No, pues ya, si lo mando. Pero mirá, pues lo que tienes que hacer, mejor. ¿Qué pasa? Si, solo cuando se fue Titi se pusieron, o sea, se quedaron bien preocupados, sin saber dónde estaba Titi, güey. ¿Y ahorita qué te vas a decir vos qué? No, no pensaste en la rizada, pero pensaban que sea en su mano y en su mano. Empezaron en el elmo. No, no pensaba un cuarto ahí. Lo que pasa es que yo no sé qué van a hacer él allí también. Ahí como dijo Reba, porque llegó ahí, desde la mañana, mucho llegó ahí conmigo, y me dijo, este, este, te la roba, y me dijo, este, te la roba, y te la roba, y ahí fue que se te lea, porque me estaba ahí, y es que ya se dio cuenta. Tú lees una cuenta, pues, ya se han andado fuera de la casa. Ya, pues, ¿qué tenía tu visibilidad? ¿Te la hicieron con prueba? ¿Terminaste, Julio? oíme yo te voy a decir algo si vos te sentís limpio andate para la casa como voy a decir no es nada te vas a ir la cosa que hay en la casa no puede estar si en la casa te vayas a la casa si los nervios la pueden joder y imagínate que se enferma si vos como vas a decir no yo no tendré nada que ver con ella para que te vas a ir pero aunque no regrese me puso la orden de alejamiento para que yo no se perfeca de ella ahorita el detalle esta en que bot es hasta el teléfono ella se dio cuenta que no era con este sino con otro la verdad yo venia tambien rapido no la habiamos visto hasta creo que ustedes dos en el mercado porque nos mandaron a mi agarré el carro nos venimos y cabal ahorita aqui en la entrada de San Lorenzo esta es la manera de explicarle de que no se vaya porque a veces uno con la cabeza cundida con la otra foto no hizo caso aqui estamos en la entrada de San Lorenzo para que puedan para la aldea ah esta la entrada y escucho que estaba con su malicuín su morral dijo que solo su ropa había jalado pero el dice que solo le presto y no se sabe es que mira pe lo que pasa es que en la yo me siento que esta mas la pena de lo que va a pasar con la otra porque si no fuera cierto yo me quedo pues si como el dijo que solo favor le hizo como dijo Titi que el que nada de me dejó un cupo para eso nosotros estamos en la manera de de tenerlo la manera de que no se fuera pero agarrarlo a la fuerza tampoco podemos porque ella esta grande no? hasta Titi le puso ahi a hablarle y el no hizo caso que no? que era ahi a buscar un cuarto? un pimiento que fuera ahi lo que pasa es que en la en la forma que decía los audios como no Bricelda lo va a tomar a mal va? y el que pidio todo el dia de hoy le permito pues? ajaj y como? de ahí para donde? de ahí para donde? de ahí para donde? de ahí para donde? de ahí a mi tia hay en reparo ah tiene? tienen tia ahi en reparo todavía? tal vez que agarre para allá eso ojala que agarre para ahi no? y porque le puede pasar algo? hasta ahorita no? no piensa bien? bueno lo que pasa es que es el miedo que tiene con el mar no? no? pues vamos a ver con el giselda tambien a ver lo que esta pasando para que no sabemos entonces tenemos que ver tambien nosotros un relato de lo que esta pasando porque por lo menos cuando se encontro el telefono y se hablo y que ella solicito que se quede ir por otro lado con Roma entonces ahorita no están con nosotros pero lo encontramos aca supongo yo llegó a traer su teléfono y fue cuando griselda tal vez supongo no es que se haya sido pero es lo más lógico pues que habría que al darse cuenta y regresó y donde regresó donde lo que pasa es que tal vez la otra le estaba llamando no me contestaba bueno mejor 11 20 habría que ir donde briselda también para ah 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 ah